Hola a todos, soy Paula de carrerasdemontana.com y desde el stand de Vibram aquí en Unispo Munis 2018 venimos a hablaros de la zapatilla Vibram Forushiki es una zapatilla que viene del concepto japonés de tener una total libertad de movimiento del pie la suela es muy moldeable y luego tenemos este otro modelo de Vibram Arty Grip que la suela, a ver, para que veáis como se abrocha y se desabrocha veis como es por dentro, es un tejido muy cálido entonces, ahora os enseño la suela este material que veis aquí es el que en contacto con el hielo evita que la zapatilla se resbale lo que le hace una zapatilla muy versátil para distintos tipos de terreno así que, es otro, esta zapatilla decir que ganó un premio de diseño en 2017 ya veis que su diseño es muy llamativo es muy bonito decir que hay una amplia gama de este tipo de zapatillas y esperamos que os guste así que, nos vemos en las montañas